Fue el sueño de un demente mi esperanza y fue rudo mi error querer la mía que hacer con mi dolor que no descansa porque la me consiega idolatría que hacer con mi dolor que no descansa porque la me consiega idolatría Mi pobre corazón en mil pedazos partido está culpable a mi nervio mis pobres ilusiones ya sin fuerzas tras de ella van muriéndose de frío mis pobres ilusiones ya sin fuerzas tras de ella van muriéndose de frío hoy solo sus recuerdos van conmigo diciéndome al oído tantas cosas me dicen no la busque ya no es tuya ya nunca mirarán sus negros ojos me dicen no la busque ya no es tuya ya nunca mirarán sus negros ojos tendrás que resignarte sin surpreso mientras que otro la besa con ternura tus sueños y tu error quedaron muertos perdidos en tu última aventura tus sueños y tu error quedaron muertos perdidos en tu última aventura en tu última aventura tus sueños y tu error quedaron muertos